Hola Jeff Hola Slenderman Tenía muchas ganas de verte Lo mismo puedo decir ¿Estás preparado? Claro que sí Ha vuelto de nuevo el rapero Más desequilibrio mental Este pobre larguirucho le espera un horrible final Voy a matar a Slenderman Su piel será la que mi hoja fila Eres la fusión de Casper Y pinter la anguila Me de gila según las notas que recojo No sé cómo lo haces si no tienes ojos Lo cual me da pena porque así no serás capaz de ver Cómo dejo tus despojos Si te cojo te dejo hundido y lisiado no vas a poder caminar No tienes piojo seguro tu cabeza es como una puta bola de billar Voy a cortar a este cabrón igual que un pan de molde ¿Cómo quieres asustar si no eres más que un gustre espermatozoide? Tu corbata es muy bonita Está hecha de seda, de pana o de lana Me suda la polla yo te voy a regalar otra mejor llamada Corbata colombiana Yo soy Bueno no hace falta presentarme ya Del terror el más letal Del horror el más brutal Hey Jeff no eres fuerte vigila por donde andas Yo tengo estilo de Steven tú no te cambias de chandar Van Damme fue menos viral que yo Protagonist de gameplays en todo YouTube Mientras tú te libraste de ir a prisión Por cargarle el muerto a tu hermano Liu Nunca mejor dicho Tú ni me toques, soy profesional cuando juego al poke Yo cual es irónico, incluso apómico porque tú eres la versión ni del Joker Un estoque directo a tu cara recién maquillada con crema del chico No te queda nada y esta farrafada te da una patada vulgar asesino Saludos a tus padres Ah no los mataste Porque en todo está tu hermano También lo mataste No te queda ni un amigo A todos los mataste Su cena de noche buena debe ser un desastre Vaya, te lo estás tomando en serio eh Siempre me lo tomo todo en serio Bueno no te preocupes, esto acaba de empezar Eso espero, no me decepciones Pobre Slendy no se puede comparar a mí Yo soy el MC que no deja de estar feliz Acércate pardillo, ven y huele mi cuchillo Creo que tu cabeza es perfecta para darle brillo Relájate, contempla que no puedes con mis ataques Acabaré de una vez contigo y no podrás volver Te falta nivel, déjame decirte algo No te queda nada bien maquillarme con polvo de talco ¿Es que puedes derrotarme? Eso es mentira, me temo Prefiero estar calvo a tener tu pelo de emo ¿Has cortado tus párpados? Me parece genial, así podrás contemplar Con detalle tu final Romper ese cráneo inexpresivo y hará crack Todos saben quién gana cuando Jeff entra en el crack Los asesinos me miran, me miran y dicen Holy fuck, por cierto no he venido solo ¿A que no, Jack? Ha llegado el loco más hábito de la historia Este combate quedará grabado en tu memoria Sé que tienes miedo, es de Enderman, no me mientas Esquire el imán, no decías que me encuenca Solo es un bolchejo, pero si yo fuera tú Escaparía del encapuchado con máscara azul He luchado en el ejército, soy un campeón Enfrentarse contra mí suele costar un riñón Tío, ¿pero qué has hecho con Jack? ¿Te lo has cargado? Has hecho trampas, no pueden participar acompañantes Bueno, está bien, terminemos con esto limpiamente Nada me haría más ilusión Ya llegó el momento, ahora se decide ¿Quién es el que muere y quién es el que sobrevive? Solamente tengo una cosa que decir Yo no necesito enviar a niñas y maten por mí Yo tengo miles de juegos, cada cual mejor Dime, ¿cuántos tienes tú? ¿Es perdedor? Solamente dos o tres No me hagas reír Y encima tienen los gráficos de juegos de 8 bits Venga ya, tus juegos son basura Me causan infartos con el link de Guifura No la suela del zapato ni me llegas Contaré tus tentáculos y así cerraré pulpa a la gallega Quédate la boca, niño estoy maduro Luchar contra mí te garantiza un oscuro futuro Porque soy el que te foca El que te parte la boca El que no se deja tocarse las notas Puta Y es el seré yo Déjame deciros algo No hay escapatoria cuando llega el fucking salgo Me canso de esperar tras la pared Todos los seres humanos me temen Las mentes rompen y las bocas sangran Cuando alguien me invoca y pronuncia ¿Quiénes? Estoy cantando con mi súptima boca Para brindarnos la canción del fin Vengo desde mi propia dimensión Para manifestar mi estado más ruin Me he poseído este plame mortal Solo para hacer rap y así dejar oscar Slenderman, Jeffers, haz la pelea O oscuro que vuelvo y propago mi caos Chao Madre mía, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Madre mía, qué desfase el salgo Cómo se viene arriba Bueno, chavales Ya lo habéis oído, ¿no? ¿Se acabó la pelea? ¿Qué? ¿Nos echamos un FIFA o algo? ¿Eh? ¿Eh? Eh... Sí, sí, por mí bien Por mí bien ¡Claro que sí, hombre! Venga, vámonos Que os voy a dar una paliza fina filipina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!